¡Suscríbete al canal! 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 La gallina en la granja hace clac, clac, clac ¡Clac, clac, clac! ¡Clac, clac, clac! La gallina en la granja hace clac, clac, clac La puedo escuchar... ¿Sabes qué, papá? ¿Qué pasa, Tui? Creo que es más divertido venir solo de visita a la granja ¿En vez de trabajar en ella? Bueno, al menos por ahora Las ruedas del tractor giran y giran, giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del tractor giran y giran, las puedo escuchar Por toda la granja, por toda la granja Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran, por toda la ciudad Oye, Dui, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Ayuda y ayuda, ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda Todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! ¡Wii, ui! ¡Wii, ui! La sirena en la ambulancia hace ¡Wii, ui, ui! Para ayudar ¡Mira, Lui, allá! ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! Las luces de ambulancia hacen Plink, 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 plink Plink, plink, plink Plink, plink, plink Las luces de ambulancia hacen Plink, plink, plink Para ayudar No te preocupes Tu asito Teddy estará bien Es una emergencia Por favor manden a un doctor ¡Deprisa! El claxon de ambulancia hace Pip, pip, pip Pip, pip, pip Pip, pip, pip El claxon de ambulancia hace Pip, pip, pip Para ayudar Las ruedas de ambulancia Giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia Giran y giran Por toda la ciudad Justo a tiempo ¿Ahora qué pasa? Estoy muy emocionado Nunca antes he viajado en tren Miren, ahí viene Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren Girando van Por las vías paseará Todos a bordo El chofer del tren Dice abordar 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 El chofer del tren Dice abordar Por las vías paseará Las ruedas del tren Hacen clickery Clack Clickery Clack Clickery Clack Las ruedas del tren Hacen clickery Clack Por las vías Pasará El bebé en el tren Hace guau Hace guau El bebé en el tren Hace guau Por las vías paseará El silbato en el tren Hace tut 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 El silbato en el tren Hace tut 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 Por las vías paseará Los niños en el tren Cantan sin parar Amamos el tren Amamos el tren Los niños en el tren Cantan sin parar Por las vías paseará Este ha sido el mejor día Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Las ruedas del tren Girando van Por las vías paseará Por las vías paseará ¿Estás disfrutando Del patio de juegos? ¡Sí! Es una buena respuesta Decir sí Es una buena forma De estar feliz ¡Sí! Conocemos La palabra Más fácil de decir Mencionarla Y comprenderla Te hará feliz Deslizarte te gustará Lo quieres intentar Si, 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 si Me voy a deslizar Si, 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 si También quiero jugar Si, 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 si Debo decir que sí Sí, si, si, si Para yo ser feliz Conocemos La palabra Más fácil de decir Mencionarla Mencionarla Y comprenderla Comprenderla Te hará feliz La diremos Para jugar También al columpiar Si, 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 si Me voy a columpiar Si, 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 si También quiero jugar Si, 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 si Debo decir que sí Si, 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 si Para yo ser feliz Conocemos Conocemos La palabra Más fácil de decir Mencionarla Y comprenderla Te hará feliz La diremos Para jugar Mecernos Si, 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 si Si, si, si Trepar voy a intentar Si, 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 si También quiero jugar Si, 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 si Debo decir que sí Si, 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 si Para yo ser feliz El viejo El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja Tenía un cerdo Ia, ia, o Con su oinca aquí Con su oinca allá Oinca aquí Oinca allá Oinca todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja Tenía un caballo Ia, ia, o Un relincho aquí Un relincho allá Relincho aquí Relincho allá Relincho en todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja Tenía una gallina Ia, ia, o Con su oinca aquí Con su oinca aquí Con su oinca allá Cloca aquí Cloca allá Cloca en todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o Y en su granja Tenía un pato Ia, ia, o Con su cuaca aquí Con su cuaca allá Cuaca aquí Cuaca allá Cuaca en todas partes El viejo Mcdonald Tenía una granja Ia, ia, o Oh, no Está lloviendo Rápido, todos Regresen a casa Lluvia, lluvia Vete ya Otro día volverás El bebé quiere jugar Otro día volverás Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas caer El bebé quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermano está Todo el día de llover Todo el día de llover Lluvia, lluvia Sigue aquí Deja tus gotas caer Pues mamá quiere jugar Todo el día de llover Lluvia, lluvia Quédate Deja tus gotas caer Por jugar mi hermana está Todo el día de llover Todo el día de llover Todo el día de llover Miren Está dejando de llover ¡Hurra! Lluvia, lluvia Ya se fue Otro día volverás Ahora es tiempo de jugar Día de sol Perfecto estás Johnny, Johnny Sí, papá Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boca No, papá No, papá Sí, papá No, papá Sí No, papá O V sadece ¡Gracias! 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 El hermano tu staurutuu ¡Tiburon La pelota tuturutuu Lanzala tututuru No deje tututuru ¡Que caiga! ¡Bien! La hermana tututurutuu ¡Tiburon tututu! La hermana tutututuu ¡Tiburon! Tómate tutututuu Una foto tutututuu Tómatela tutututuu ¡Clic! 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 Es el fin Es el fin Es el fin Es el fin Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? No, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sorbelo Sorbelo Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Así está bien Bebe tu agua Bebo mi agua No tan rápido No tan rápido Toma un pequeño sorbo Toma un pequeño sorbo Así está bien Así está bien Tui Tui Para que Después de cenar Después de cenar Tus manos a lavar Mis manos a lavar Enjuaga tus dedos Enjuago mis dedos Ahora estás limpio Ahora estoy limpio Guau Hay tanto que recordar De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir Que veo ahí Es un gran león Que veo ahí Es un gran león Un cebra ¡Ney, ney, 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 ney! ¡Todos a bailar! ¡Ney, ney, ney, ney! ¡Ney, ney, 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 ney! Y hay que aplaudir ¡Qué feo ahí! ¡Una cebra! ¡Hace ney, 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 ney! ¡Todos a bailar! ¡El animal es el baile! ¡Llego aquí! ¡Bailaremos con ritmo! ¡Y hay que aplaudir! ¡Qué feo ahí! ¡Es un elefante! ¡Hace hon, 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 hon! ¡Todos a bailar! ¡De animales el baile! ¡Llego aquí! ¡Bailaremos con ritmo! ¡Y hay que aplaudir! ¡Qué feo ahí! ¡Un pequeño ratón! ¡Hace! ¡Squik, squik, 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 squik! ¡Todos a bailar! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty! ¡Muy fuerte cayó! ¡Todos los caballos y hombres del rey! ¡Hompty Dumpty! ¡No pudieron unirlo otra vez! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty! ¡Muy fuerte cayó! ¡Todos los caballos y hombres del rey! ¡Hompty! ¡No pudieron unirlo otra vez! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty! ¡Muy fuerte cayó! ¡Todos los caballos y hombres del rey! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡No pudieron unirlo otra vez! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Se sentó en la pared! ¡Hompty Dumpty! ¡Muy fuerte cayó! ¡Todos los caballos y hombres del rey! ¡Hompty Dumpty! ¡No pudieron unirlo otra vez! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Oye! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí en alguna parte ¡Lo busqué por todos lados! ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy. ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Holly lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¿Por qué querría yo uno de tus juguetes, Duy? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Qué, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¿Entonces quién? ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! No fui yo. ¡Entonces quién! ¡Turbo lo robó de mi caja de juguetes! ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Duy lo robó de la caja de juguetes. ¿Quién, yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡Ups! ¡Ahí está! ¡Justo donde lo dejé! ¡Perdónenme todos! ¡No fui muy amable! ¡Sí, Laura del baño es la mejor! ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás. Mirá cuántas burbujas, será genial. Lava bien tu cuerpo, el cabello igual. Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también. ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están. Me encanta reventarlas, es súper genial. Ya estamos todos limpios, nos tachamos muy bien. Le doy jabón a Abby, que se lave los pies. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar un rato, así te bañarás. Es una gran idea, juguetes usar. Tomemos una toalla, pues limpio ya estás. A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar. A la par, no dejes de tallar. A la par, después hay que enjuagar. A la par, ya sabes qué decir. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Bañarse es genial, tú sabes que es así. Eso fue divertido, ¿no crees? Demasiado. ¿Puedo comer una galleta? No. ¿Puedo comer una hamburguesa? No. ¿Puedo comer pizza? No. ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sarroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. No, no, no. ¿Puedo comer un pastel? No. ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no. ¿Un poco de pan? ¿Un tomo mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? No, 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 no. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? No. ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No. No, no, no. Mamá, mamá, chom, 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 danos ya, yom, yom, yom. Mamá, mamá, chom, 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 danos ya, yom, yom, yom. Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas, subí al autobús y yo me porté muy bien. Tome lecciones, limpie mi habitación, hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una...? No. ¿Puedo comer una... No. ¿Puedo comer un...? No. No, 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 no. ¿Podemos comer espinacas? Jajajaja... Me duele mucho, uh, 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 me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua, ¿por qué usas agua? Para limpiar, habrá una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor, gracias. Me duele mucho, bu, 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 me lastimé, no se siente bien. Hielo usaremos, hielo, hielo, ¿por qué usar hielo? Así no se hinchará, ahora una banda, 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 te beso en la frente, ¿eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor, gracias. Me corté el dedo, el dedo, el dedo, lastimada ella está, sangre, uh. Lo envolveremos con una toalla, presiona bien por un minuto o dos. Ahora una banda, 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 beso en la frente, ¿eso te ayudó? Estoy mejor, gracias mamá. A revisarlos, bu, 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 ahora no lloran, ¿cómo están? Bien, nos sentimos, mucho mejor, gracias papitos por ayudarnos. La, 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 la. Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón Little Little Dumpling y Joyón Con pantalones sucios se acostó Se quitó un zapato y el otro no Little Little Dumpling y Joyón 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 Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Huitzi Huitzi Araña Otra vez subió Tres Duos Tres Duos Tres Duos ¡Suscríbete al canal! Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré Oli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat, él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato, recuesta la muñeca El nombre de una pastilla escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, ring, ring Ring, ring, ring Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano John Hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, ring, ring Ring, ring Ring, ring Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos, verá Dejaron el plato limpio Y entre los dos, verá Dejaron el plato limpio Jack Spratt no podía comer grasa Su esposa no podía comer carne Y entre los dos, verá Dejaron el plato limpio Y entre los dos, verá Dejaron el plato limpio Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Papas, cuatro, cinco, seis, siete papas, siete papas, más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete papas, más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Vamos todos ya a la alberca a entrar ¿Me enseñan a nadar? Sí, sería genial ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! Mueve, muévelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! ¡Mejorarás! ¡Oh, wow! Mueve, muévelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Nada, nada, bajo el agua estás ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Veamos quién llega primero a la orilla! ¡Al rededor de la alberca! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Nadar es increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Prometo llegar a tiempo a cenar! ¡Mami, dime que sí! ¡Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí! ¡Mami, por favor! ¡No! ¡Tienes que limpiar este desastre antes! ¡Está bien, lo haré! Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no Solos no irán ¡Mamá, por favor! ¡No! Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Tres ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Uno de ellos dijo Les quiero sugerir Una linda casa de paja construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino paja usó Entonces se cansó y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó ¡Rat! ¡Rat! ¡Quién es! ¡Abre la puerta! ¡Tienes un rompido que a todos despierta! ¡Oh no! Soy un lobo feroz ¡Ya déjame entrar! No por los pelos de mi barba chan chan Soplaré y soplaré Y tu casa tiraré La amenaza se cumplió Y como ven así fue ¡Ja ja 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 ja! ¡Wow! ¡Ese lobo está loco! Dos ositos jugaban en el parque A las escondidas sin preocuparse Un osito dijo Les quiero sugerir Una linda casa de madera construir El tierno osito su casa construyó No de piedra sino leña usó Entonces se cansó Y una siesta tomó Pero un lobo malo así lo despertó Abre la puerta, tienes un ronquido que a todos despierta Soy un lomo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré La amenaza se cumplió y como ven así fue Un tierno osito, nostalgia demostrada Con fuertes ladrillos construiré mi casa Dijo sin dudar, una siesta he de tomar Su casa construyó y se puso a descansar Abre ya, abre ya, déjame entrar Desde la distancia, te escuché roncar ¡Oh, no! Soy un lomo feroz, ya déjame entrar No por los pelos de mi barba, chan, chan Soplaré y soplaré y tu casa tiraré Lo intentó, lo intentó y siempre fracasó El lobo sopló y muchas veces lo intentó No lo logró y en la cárcel terminó Los ositos muy felices en su casa de madera Vivieron para siempre una vida sin fronteras Papá, léelo Oh, Jack y las habichuelas mágicas Me gusta ese Ok, doy ¿Qué tal, sí? El pequeño Jack y su mamá no tenían que comer Así que un hombre a Jack su vaca cambió por frijoles mágicos Plántalos en tu jardín, una sorpresa te llevarás Y así nada más Un tallo creció tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció y el sol tocó FIFA, Fidelito Voy a escalar, ¡quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto trepó Y a un castillo en el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba un viento, era aterrador Cuando éste lo miró Quiso desayunar Y eso no estaba en el plan FIFA, Fufo ¿Qué tengo aquí? Jump, jump, jump FIFA, Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! Cuando del gigante Jack huyó Lo escuchó gritar Pon huevos de oro, tonta gallina, no me digas que no hay más A una triste arpa dorada, el gran gigante señaló Toca una melodía, le ordenó, y al mundo entero sacudió El trabajo de un gigante nunca termina El gigante se puso a dormir y entonces ya curdió un plan Por el tallo se deslizó y su hacha fue a buscar A la mitad el tallo cortó y el gigante se derrumbó Cayó la gallina y el arpa cayó y el gigante su corona rompió Pipa, fupa, de ese gigante Jack escapó Repa, viene el idón, la gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro que Jack pudo vender, su amada vaca fue a comprar Ahora el arpa sonreía y amaba cantar Solo escucha ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha, la voz empezó a correr Jack era muy famoso, todos querían hablar con él Pipa, fufo, Jack es un era, su madre es algo Pipa, fidelito, pastel y leche para todos ¡Jump, jump, jump!